Estamos en Medellín, 30 de noviembre del año 2019. Expectativas, ¿qué estás dispuesto a cambiar hoy? Manejar la ansiedad. ¿La quieres manejar? Hay un curso intensivo de cómo manejar la ansiedad. Bueno, manejar es, no sé, controlar la ansiedad. Controlar la ansiedad. Pero el tema más puntual de moda. Sí, espérame, son varios. El tema de controlar la ansiedad y dentro de esa ansiedad yo llamo ansiedad a lo que me da después de un episodio de una fibrilación auricular, de un episodio en un centro de urgencias, donde el corazón se me pone a mil, siento palpitaciones, todos los equipos comienzan a generar alertas y cuando siento palpitaciones en mi casa, acostado en un episodio de tranquilidad, me coge la ansiedad impresionante. A eso llamo yo ansiedad, no sé si esté bien enfocado. A eso ya tú lo entiendes. Es que, discúlpeme, yo le aclaro, es que él vivió un episodio de esa fibrilación que dice, él tuvo dos episodios de fibrilación auricular, en el segundo tuvo un momento en que hizo como una complicación mayor y estuvo a punto de hacer ya una fibrilación ventricular, entonces se sintió cercano a la muerte, le dio mucho, mucho miedo por un evento como incidental ahí, clínico, médico. Y desde ese momento, ya, a partir de ese momento, yo creo que todos los días pienso que me va a morir. A no, eso es cierto. A causa de eso. A no, ahí sí, acertó, adivinó. Y me va generando esa... A no, ahí sí, ya. Ese sentir. Estamos 100% de acuerdo que se va a morir, sí, claro. O es que se pensaba quedar aquí. No. Aquí no se queda nadie. Pero ese es el miedo a la muerte. Ah, entonces sí, miedo a la muerte, pero que se va a morir, sí. Ajá. Vaya quitando ese miedo para que muera sin miedo. Muy bien. Entonces ese tema, ese miedo a... A la muerte. Que me voy a morir, pues... Si algo tenemos bien seguro es eso. Claro. Hay otro tema, que son los episodios de irascibilidad, que no controlo como lo hacía hace 8 o 10 años atrás, y en todos los aspectos. Cuando me toca en el trabajo manejar 40, 45 personas que tengo a cargo en temas de la casa con mi esposa, es muy frecuente no controlar ya eso. Antes lo controlaba. Entonces ya exploto, ya... Como he dicho, se me sale el mal genio facilito. Si se le sale es porque lo tenía adentro, porque no le puede salir algo que no tiene adentro. Toda la vida ha sido mal genio. Se me sale el mal genio que tengo adentro. Pero ahora más. Hay que sacárselo porque si sigue adentro no lo podemos dejar, porque en cualquier momento el mío sale. Se me sale el chamuco que tengo adentro. Muy bien. El mal genio que tengo adentro. Cinco. Y en lo último, pienso yo cuando comienzo a leer, pues ayer estaba leyendo el tema de el manejo de la alimentación. Yo puedo tener un momento donde digo no quiero comer, pero me mencionan algo que me gusta e inmediatamente mi organismo lo pide. Ansiedad por comer. Exactamente. Entonces yo quiero como decir, no, voy a comer más moderado, más suave, pero... Entonces se va a necesitar la memoria porque en la memoria yo le grabo mucha información. Sí, señor. ¿Qué tiene que ver con eso? No, no hay problema. La compramos, me parece mejor. Le grabo de una vez mucha cosa. Bueno, señor. Perfecto. Pongámoslo a grabar mientras vamos hablando. Cambiemosle el nombre a la memoria. Pongámosle el nombre. John, ¿lo pongo con H o sin H? Porque como usted lo pone las dos formas. Como normalmente lo pongo yo, que es el correo, J-H-O-N. Eso. J-H-O-N. J-H-O-N. 19-20. 19-19. Es que 19-19. 20-19. El otro mes va a ser 20 y no 19. 20-20 va a ser el mes. Sí, 20-20. Una cosita para puntualizar. Pongámosle, yo pongo a grabar aquí. Tranquil, claro. Que no me vaya a olvidar lo que lo va a grabar. Hay quien lo ve gordito es súper deportista. Sí, pero el chaval ya se ve a juntamente súper deportista. Imagínese. Así es. Espere un momentico, yo le grabo más cosas. Listo, ahí ya le estamos grabando. Listo, punto seis. No, yo le quería puntualizar en el primero solamente, y que fue el motivo por el cual le regalé este espacio, porque fue un regalo, que es un regalo que le estoy haciendo, que básicamente me llevó, fue como el temor de que él tenga, yo no sé si tiene eso, pero creería yo, un trastorno de estrés postraumático después de lo de la fibrilación, porque él piensa todo el día y todo el tiempo en que se va a morir y en eventos catastróficos. Porque hay que quitarles que de pensar en eso, pero que se va a morir, sí. Sí, es verdad, pero es en eventos catastróficos y en el miedo que eso le genera. Entonces él me dice, yo no puedo estar quieto, yo tengo que estar trabajando, tengo que estar haciendo ejercicio. Con la mente ocupada. Porque si no, comienzo a pensar en eso, llegan los pensamientos permanentes. Y eso le acelera y le pone... Sí, me ha tocado salirme por ejemplo de cine en momentos muy álgidos de la película de violencia y porque me voy, no sé si llamarlo estresando, me voy poniendo ansioso, me voy y tiene que ver con las alarmas de la sala de urgencias. Entonces volver a ver, él entrar a una clínica es un trauma en este momento. Pero bueno, todo lo demás es importante. Lo que pasa es que creo que... Que no estamos alargando, sí. Lo que hace siempre negro que... Necesité él. No sabía que hayan tantas cosas. Ocho. No, si nos vamos a la niñez, me acuerdo del miedo que le tenía a mi mamá. Miedo literal. Por los regaños, el grito, el pellizco, el correazo, la chancla. ¿Por dónde vivían? Ahí mismo, en la misma casa, en esa misma casa, donde vivimos ahora. Muy bien. Yo pienso que hasta ahí, al menos de las cosas que... Hay tristezas. Tristezas, el traumático del papá. Sí, claro. La muerte del papá. Murió mi papá. Y otra muy grande. El tema de Andrés, de mi hijo mayor. Andrés, mi hijo mayor. ¿Para quién era la cita? El tema de cómo encaminó su vida a la droga, a la delincuencia. Y tenemos la esperanza de que en este momento ya está cambiando. Pero eso es algo con lo que no he podido. El tema de solo sentirlo con el consumo de marihuana y yo oler eso ya a mí me daña el día. El tema de solo sentirlo con el consumo de marihuana. El tema de solo sentirlo con el consumo de marihuana. ¿Qué ha afectado una abuela, un abuelo? No, los abuelos sí han muerto, pero no me han afectado tanto como la muerte de mi papá. Se han muerto tíos, tías, los abuelos, Ramón, por parte de mi papá Ramón y Zeneida. Y por parte de mi mamá, Luis y Virginia. Listo. Vamos a comenzar a ver qué sale. Cinco. De niño. Estoy un niño. Llegando del colegio. Y el regaño de mi mamá por cualquier cosa referente al colegio. Porque me iba mal en el estudio. Y eso acompañado de un pellizco, de un correazo. De cualquier cosa agresiva hacia mí. Entonces va a haber que regañar también, nada menos que Albert Einstein, genio de la física atómica. Lo echaron del colegio. Lo echaron del colegio. Va a haber que regañar y pellizcar también a Isaac Newton, el genio más grande que ha dado la humanidad. Lo echaron del colegio. Va a haber que regañar. Va a haber que pellizcar y regañar también a alguien de Dinamarca. Su nombre en español, Hans Christian Andersen. Su nombre en danés suena muy distinto. Lo echaron del colegio. Aurelio. Aurelio, ¿y él qué hizo? Él hizo cuentos. Y en un cuento, él puso cómo era su vida cuando estaba niño. Lo trataban como a un patito feo. Y luego hizo otro cuento que llamó La Sirenita. Lo echaron del colegio. Bienvenido al grupo. No que te han echado al colegio, pero sí que no eran buenos estudiantes. Es que ¿quién dijo que buen estudiante es buen profesional? ¿Quién dijo que buen estudiante es buena persona? En este momento eran muy buenos estudiantes, haciendo vandalismo en Bogotá. O en Chile, o en Argentina, rompiendo instalaciones del gobierno, rompiendo vidrios de casas ajenas. Tu mamá parece que no sabe de huelgas. Tu mamá parece que no sabe de vandalismo. Tu mamá parece que no sabe que la calificación no dice lo que es uno. Pero me supongo que tu mamá no hizo un curso intensivo de psicología infantil aplicado en la infancia. Me supongo que ella de psicología prematura no tiene idea. Conclusión. Analfa bestia en psicología. Pero que se cree que tiene un diplomado en psicología. Alguien decía, es mejor ser sabio y pensar que los demás piensen que soy tonto, que ser tonto y dármelas de sabio. Ahora, conclusión. Perdonemos a tu mamá por no saber de psicología. Ella que va a saber de eso. Perdonémosla. Sí. Y ahora, con ese perdón, ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. Puede ser también en la infancia. Sí. 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 o triste o enojado o con miedo. Si a la de día o de noche. Recuérdalo, siéntelo. No, 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 no. Si a la de día o de noche. Si estabas niño o grande. ¿Tu papá? ¿Qué está sucediendo? Yo llego de trabajar. Tenía 16 años y en mi casa había mucha gente. Me extrañé porque no era común y veo mucha gente y de hecho me alegré pensando que era una reunión de familia. Cuando entro y mi hermano Carlos Mario me dice que a mi papá lo hirieron y a mí me tiembla todo. Tengo los pies, entro a la casa, todo el mundo me mira, pero nadie dice nada. Busco a mi mamá, me dicen que no está y me senté en una silla en la sala. Y me quedé un momento. Igual seguía pensando que efectivamente lo habían herido no más. Pero con un sentimiento por ahí al fondo pensando que no era verdad que lo habían herido sino que estaba muerto. Ahí te equivocaste. Sí. Porque no está muerto. Lo que murió fue el cuerpo que Jaime tenía. Y te lo voy a mostrar. Si yo fuera cirujano y me llegaron con Jaime muy herido en un accidente y le tuve que amputar el brazo derecho, él sigue siendo Jaime, que no tiene brazo pero es Jaime. Pero fue muy tenaz el accidente y le tuve que retirar ambas piernas. Pero tranquilo que ya en silla de rueda eléctrica él se puede movilizar. No tiene piernas pero sigue siendo Jaime. Pues resulta que le tuve que quitar también ambas orejas, parte de la nariz, un riñón, pero sigue siendo Jaime, que está muy limitado para caminar. ¿Qué quiere decir? Que Jaime no es cuerpo. Y fue el cuerpo lo que murió. Y ahora te podrás comunicar con tu papá espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de la mente. Y te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con tu papá. Te voy a hacer algunas preguntas y quiero que me respondas con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Recuerda el nombre de la escuela en la que estudiaste. Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿Pensaste las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como tu papá te va a responder. Salúdalo y pregúntale cómo está. ¿Mentalmente? Como quieras. Él capta tus pensamientos y responde en tu mente. Pregúntale. Hola, padre. ¿Cómo está? Eso que pensaste es la respuesta. Pregúntale qué cielo ha estado contigo. Padre, tú me has acompañado en muchos momentos. Que siempre. Bueno, ahí lo tienes. Ya puedes hablar con él. Cuéntale todo lo que quieras. Pregúntale. Y lo que estén hablando, repítelo para que quede grabado. Padre, ¿por qué te mataron? ¿Qué sucedió? Lo que tu padre dice, también repítelo para que quede en la grabación. Pero no logro… Pregúntale algo más sencillo. Pregúntale qué cielo perdonó a los ignorantes que lo mataron. Padre, ¿perdonaste a quien te hizo daño? No. 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 Espérate. 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 Me respondes que no. Ya entendí. Pregúntale que si tú lo has tenido retenido. Padre, yo te tengo retenido. Me responde que sí. Bueno, mira qué bonito. Ha estado contigo, no se atreve a irse a la luz, porque te ha visto triste. Padre, tú me salvaste de un accidente en el carro hace 15 años. Siento que sí. Perfecto. Bueno, y lo tienes ya. Habla con él todo lo que quieras. Padre, que es cierto hay, que en la casa hay cosas. Cosas de entierros y vainas de esas. Siento que dice que no. Listo. Dile que aquí está tu mamá por si le quiere enviar un saludo. Padre, ¿qué quieres decirle a mi mamá? Siento que dice que la quiere mucho. Dile que la quiero mucho. Sí, le voy a decir que la quieres mucho. Y a mis hermanos. También que los quiere mucho. Jaime, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tu hijo John es inteligente o es tonto? Ya, ya contesté, ya escuché. Siento que dice muy inteligente. Muy inteligente. Padre, yo quiero que te desprendas. Que puedas ir a la luz. Y agradecerte por todo el acompañamiento que me has dado. Pero siento que dice que no. Que no, porque todavía tenemos cosas pendientes contigo. Jaime, yo voy a leer lo que escribí con tu hijo. A ver qué le aconsejas en cada punto. Quiero retirar la ansiedad. Que no me afecte cuando sienta palpitaciones. ¿Le retiras eso a tu hijo? ¿No? Sí, siento que dice que sí. Entonces, Jaime, retírale eso a tu hijo. Que a partir de hoy sienta con tranquilidad cualquier cosa que ocurra en el cuerpo. Retirasela completamente. Que el corazón palpita, claro. ¡Qué rico que palpita! ¡Qué rico que palpita! Para retirárselo por completo, Jaime. Y en ese espacio que queda libre, colócale cosas bonitas, montañas, un arco iris, neblina, elevando cometas, elevando globos, corriendo por una playa, subida a un árbol. Colócale cosas bonitas. Colócale cosas bonitas a tu hijo. ¿Qué le pusiste? Montañas. Brisa fresca Súper Súper, queda muy bien Me encanta el frío que Del viento Entonces disfruta ese frío del viento Disfruta la neblina Disfruta el aire fresco La montaña El olor a campo Olor a boñiga A potrero Disfruta eso Ahora punto siguiente Jaime Tu hijo tenía miedo A lo que va a suceder A lo que es tan natural como no hacer ¿Le retiras ese miedo? Si Jaime Jaime ¿Quién más está contigo allí? ¿Está Ramón? ¿O Zaneira? Si, están conmigo Pues pásalos para que Tu hijo los salude John, saluda al abuelo Pito, ¿cómo está? Bien Pito Porroco nos pudimos ver Pero Pero lo recuerdo ahora Bastante Un abrazo Un abrazo Abrázalo Y saluda también a la abuela Seneita La abuelita linda Y lo he dicho A mucha gente que Que yo cocino es por ustedes Porque Recuerdo cuando Íbamos a su casa Y Usted hacía esas cosas tan ricas para comer Y me despertaba con Con el cuchillo picando Picando para hacer el ají Lo recuerdo mucho Y siento que Ese Don que tú tienes Se me pasó para mí Y por eso Escogí esa profesión Manejar alimentación Y ofrecer alimentación A A mucha gente Como tú lo hacías con nosotros Te recuerdo mucho A pesar de que Iba muy pocas veces A tu casa Un abrazo Abuelita Abuela Aquí está tu nuera ¿Le quieres decir algo? Sí Que la recuerdo mucho Dice La abuelita Seneita Que te quiere mucho Porque Siempre lo ha dicho Que eres muy linda persona Abuela Necesitamos retirarle A John El miedo que él tenía a la muerte Muéstrale que eso es un paso natural Normal Sincero Como si mi hijo No se preocupe por eso Que me esté tranquilo Que sienta lo que sienta Disfrute La vida Muy bien Abuela Hay que retirarle también El temor que él sentía A los pitos A las alarmas A los celulares A todo lo que sonara Así de un momento a otro ¿La retiras de eso? Dice que sí Que ese episodio De De urgencia ya pasó Y que esté tranquilo Listo Entonces colócale mucha tranquilidad Mucha paz Abuela Mi hijo no se preocupe Abuela Este punto que sigue Yo no sé si pedirte Lativo al abuelo Porque tiene que ver Con la comida Y por lo que entiendo Tú has sido de comer muy rico O sea que en este punto Parece que tú tienes Algo de culpilla Abuela Ansiedad por comer Sí Servía cosas muy ricas Pues necesitamos Retirarle la ansiedad A tu nieto Que disfrute una comida rica Un restaurante Una cosa ocasional Pero que no se vuelva De todos los días Dice que Cuídate mucho Que es por tu salud Entonces abuela Retirele la ansiedad Que cuando coma Disfrute Pero no más Que ahí termine Por tu salud Lo voy a hacer Listo abuela Entonces yo espero Aquí a que lo hagas Piensa en otra cosa Cuando te generes ansiedad Inténtalo Abuela Otra persona que está aquí Es la compañera De tu nieto Lina ¿Cómo te parece? Hermosa Qué mujer Tan encantadora Bueno abuela Ahora sí llegamos A un punto Bien importante Yo diría que Lo más importante De este encuentro Que hoy tenemos abuela Tiene que ver Con tu bisnieto Con Andrés Necesitamos consejos Para tu nieto Dice Ay Es el muchacho Ten mucha paciencia Que Pronto va a salir De todo eso Y tu abuelo Ramón ¿Qué le aconsejas A tu nieto Con respecto A Andrés? Que lo quiera mucho Quierelo mucho Que lo abrace Así que Que le demuestre el cariño Demuéstrale el cariño Ahora Jaime ¿Cuál es tu consejo? Apóyalo mucho Apóyalo mucho Entonces según lo que te están diciendo Hay que aumentar en este momento El afecto El cariño A Andrés Y que él lo sienta Sí Muy bien Abuela Zeneida Tú conoces a tu nieto Mucho más Que cualquiera Lleva tus genes Por todas partes Lo viste nacer ¿Qué otra cosa Le puedes ayudar Hoy a retirar A tu nieto Para que viva mejor Esos 45 años Que le faltan? Me dice que Paciencia Como la tenía yo Con todo Entonces abuela Dale tu paciencia Sí Dale serencia Entrégasela Que esté más tranquilo Como lo era ella Entonces abuela Colócale tu tranquilidad Y tu paciencia A tu nieto Te queda fácil Porque lleva tus genes Por todo este cuerpo Y dale la orden De que sea feliz Porque donde manda abuela No manda John Que sea feliz A cada momento Que disfrute Todo lo que hago Listo John Es una orden De la abuela Sí ¿Y se obedecen Las órdenes De la abuela O se acaba La milicia En Belén? Sí Voy a cumplir Te abuela Jaime Jaime ¿Hay algo más Por hacer hoy Por tu hijo? Que siga luchando Por la familia Sigue luchando Por la familia Que no descuide tanto A mi mamá No descuides tanto A tu mamá Llámala Llámala Dile que la quieres Dile que la quieres Y perdónale todo Es una orden Es una orden De Jaime John Y donde manda papá No manda John Dile a Mario Y a Darío Que Que los quiero mucho Y que sigan Juiciosos con sus familias Así como van ¿Me quieres decir algo Jaime? Jaime aquí está Lina Hermosa Hermosa Divina Tenga Téngale paciencia A ese negro Téngale paciencia A ese negro Te me te vio mucho Mucho 27 años Como no Yo la voy a tener yo La quiero mucho Parece que está llegando el momento De despedirnos Consideran ustedes que ya John Está listo Preparado para regresar Y comenzar desde ya A disfrutar Esos 45 años Que le faltan Sí Y están aplaudiendo Bueno ¿Cuál de ustedes tres Se encarga de despertarlo Bien feliz Bien contento? Los abuelitos Dicen que ellos Listo Entonces nosotros Esperamos aquí Chao Chao Abuelito Chaumita Un abrazo Entonces ¿Qué va a pasar a partir de hoy Cuando haya palpitaciones? No 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 va a pasar nada ¿Viste qué haces ahí? Solo un ratito El último Esto fue muy bueno ¿Se lo recomiendas a otras personas? Sí A todo el mundo Solo que se concentre ¿Permites compartirlo? Sí Claro Te lo vamos a suspender aquí ya Para darte la copia Muy bien Gracias Muy bien Aquí estamos En la Ciudad de México Hoy es el 17 de octubre de 2019 Acabamos prácticamente De terminar nuestra gira Aquí en la Ciudad de México Con Aurelio Mejía Y con Eduardo Mejía Y su servidor Domenico Leone Ya hemos dado El curso De hipnosis introspectiva Que ha sido Realmente un Gran éxito Grandes Experiencias Humanas Una Grande oportunidad De crecimiento De cada uno De los participantes Todos han quedado Todos han quedado Muy contentos Y satisfechos Y en el grupo De Whatsapp Que han hecho Han armado Ya estamos leyendo Que todos Están dando terapias Y se están compartiendo Esas experiencias La cosa es que Este curso No es simplemente Un curso Para aprender A dar terapias Ese curso Es un curso De crecimiento De evolución Los invitamos A seguirnos En los canales De Youtube El canal de Youtube Mío es Domenico Leone Hipnosis Suscríbanse Aurelio Mejía Punto com Y el canal Hipnosis y Sanaciones Asimismo Pueden consultar La agenda De las próximas Visitas Internacionales Que tendremos En la página Triple W Aurelio Mejía Punto com Y pueden visitar También la página Hipnosis y Sanaciones Punto com Muchos datos Los encontrarán En pocos días También en el sitio www.domenicoleone.com Entrará en función En pocos días Eso es todo por ahora Esperamos que nos sigan viendo Muchas gracias Por estar con nosotros